María guardaba todas esas cosas en su corazón. María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Cuáles son las cosas que tú guardas en tu corazón? ¿Cuáles son aquellos acontecimientos, aquellos momentos tan importantes para ti que aquí los tienes, que nunca has querido deshacerte de ellos porque para ti son muy importantes? Hay cosas que aunque pase y pase el tiempo, pasen y pasen los años, siempre se van a quedar en tu corazón. María guardaba en su corazón ese momento en el que Jesús, su hijo de doce añitos, se le había perdido. Se le había perdido. Imagínate la angustia, el dolor de ella como mamá. No sé dónde está mi hijo, se tiene que regresar a Jerusalén. Y cuando lo encuentra, lo encuentra, como se dice en Sonora, muy horondo, muy contento en el templo, haciéndole preguntas a los maestros de la ley, a los escribas. Y todo el mundo estaba admirado con Jesús por las respuestas que él daba, siendo un chamaco de doce años. Llega María y le dice, oye, ¿por qué nos hiciste estos? ¿Por qué te portaste así con nosotros? Mira que estábamos angustiados. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? María angustiada, María preocupada, pero feliz de encontrarlo, dice la palabra que no comprendió, no entendió lo que Jesús le dijo. Hay cosas que no entendemos muchas veces a la primera. Siempre he creído que cuando Jesús se tuvo que ir, después del encarcelamiento de Juan el Bautista, tuvo que irse, tuvo que salir de su casa materna, a predicar, a anunciar la buena nueva del reino, María poco a poco empezaba a comprender aquellas palabras que el niño de doce años le dijo, tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Ahora ya a los 30 años va a ocuparse totalmente de esas cosas. María lo fue comprendiendo poco a poco. Mira, hay muchas cosas que tú tienes guardadas en tu corazón que tal vez aún no las comprendes. ¿Por qué se te enfermó esa persona? ¿Por qué falleció tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermano? Hay muchas cosas que aún no has comprendido. Mira, María tampoco comprendía muchas cosas. Cuando aquel anciano Simeón le dijo en el templo a María, mira que una espada te va a atravesar el alma. Le estaba anunciando como profeta a Simeón la muerte de su hijo y el dolor que ella iba a vivir como mamá. No entendió nada en ese momento. Después, muchos años después, puede entenderlo. La enseñanza que yo te comparto hoy es esta. Muchas cosas que tú guardas en tu corazón, ahorita, en este momento, no las vas a entender. O las vas a entender mal. O vas a entenderlas mutiladas. No vas a tener un mensaje completo. Una enseñanza completa. No te desesperes. Haz camino con Dios. Ve caminando con Él. Ve pidiendo la luz del Espíritu Santo. Y dile al Espíritu Santo, aunque yo no comprenda esto que está sucediendo, esto que me mandaste, esta prueba, Señor. Señor, permite que poco a poco, con humildad, pidiendo la iluminación que viene de lo alto, yo pueda entender, yo pueda comprender lo que tú quieres dar, lo que tú quieres darme, la bendición que me traes a través de este acontecimiento que en este momento es tan difícil, es tan doloroso para mí. ¿Qué es lo que tú conservas en tu corazón? ¿Qué es lo que tú quieres que nunca se vaya de tu corazón? El Señor vive en tu corazón. Tú eres templo del Espíritu. Tú eres morada. Tú eres casa del Espíritu Santo. Pídele hoy a Jesús por la intercesión del Inmaculado Corazón de María que siempre en tu corazón puedas discernir y aprender todo lo que Dios te está dando, poco a poquito. No importa que ahorita no lo comprendas todo, ni siquiera María comprendió todo en un primer momento. Poco a poquito es un proceso. Cuida tu corazón. Guarda todo lo hermoso y todo lo difícil y todo lo doloroso. Preséntaselo a Dios y dile, permíteme ir entendiendo poco a poco la bendición que está escondida en este acontecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!